En esta hora de la tarde nos enlazamos hasta la zona norte con nuestra colega periodista Mariela Manzanares que nos tiene un importante informe. Buenas tardes Mariela. ¿Quién miente? Buenas tardes, gracias por continuar informándose a través de Impacto BTV Meridiano. El Ministerio Público interviene a la Empresa Nacional Portuaria. Comenzamos con él, mi Guzmán, para que nos pueda comentar de qué se trata esa intervención. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, con Equipos de Regencia Técnica e Investigación Criminal de la ATI, que están efectuando diligencias investigativas al interno de la portuaria, a raíz de denuncias que se han presentado, por supuesto, actos irregulares, que van desde abuso de autoridad y fraude. Se establece que el fraude está enmarcado en la ejecución de algunas obras, por ende se está estableciendo si son obras mayores, obras menores, en la forma que fueron contratadas las empresas o personas para ejecutarlas, las mismas, cómo fue la forma de pago. Se indica que algunas obras supuestamente fueron pagadas, no fueron culminadas, otras que no reúnen los requisitos que establece la ingeniería. En ese sentido, se están recubriendo documentos para efectuar las respectivas auditorías y establecer a cuánto asciende el fraude que supuestamente se habría cometido. Se abre que es un fraude millonario, pero todo va a depender de la información que se pueda recopilar y que la misma sea plamada en una auditoría. ¿Ese fraude es por las autoridades anteriores o las actuales, Elvis? Bueno, no podemos decir si son las actuales o las pasadas administraciones, lo que sí que hay una denuncia que se presentó y que motiva al Ministerio Público a efectuar las respectivas diligencias y así determinar o establecer si es de la pasada o la presente administración. Las denuncias se están investigando, están los equipos de fiscales, están los equipos de la ATIC, se andan desplazando por varias zonas de la portuaria para conocer, insisto, dónde están las obras, cómo fue que se ejecutaron, cómo fue que se pagaron, quiénes fueron los contratados, quiénes firmaron estos contratos y así en su momento establecer o determinar si se han cometido o no algunas acciones irregulares. Bueno, muchas gracias al portavoz del Ministerio Público, el licenciado Elvis Guzmán, que nos cuenta los detalles del motivo de la intervención que se está ejecutando en la empresa nacional portuaria un fraude millonario que en este momento se desconoce, si es a raíz de las autoridades anteriores o las actuales, habría que mantenernos a la espera para brindarle el informe completo. Con este reporte, entornamos con ustedes nuevamente.